Un momento Vince, un segundito No lo quieren, no lo quieren Lo llaman el vendido ahora a Stone Cold Y con razón Yo agradezco el hecho de que quieras darme la noche libre Pero yo no quiero la noche libre ¿Está bien? ¿No entiendes? No, 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 no Mantén tu momento, no lo lanzas al piso Desde el lunes pasado en la zona de guerra Donde quieras que voy en un aeropuerto La gente dice, oh Austin, oh Stone Cold Tú nunca le pagas de realmente a Benoit Benoit, te tienes sentenciado, tiene tu número Benoit te puede ganar Stone Cold El público si lo quiere ¿Está de acuerdo también la gente? Y yo digo, no, él no puede